¿Qué triste fue decirnos adiós cuantos adorábamos más? Hasta la golondrina migró, presagiando el final. Qué triste, usé todo sin ti, los mares, las playas se van, Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad Y no sé si vuelvo a verte después Y no sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra yo Hoy quiero saborear mi dolor Y no pido compasión ni miedo La historia de este amor se escribió Hasta la eternidad Que tristes nos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti O saben que pensando en tu amor En tu amor Yo he podido olvidarme a vivir Yo he podido ayudarme a vivir No, 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 no Hoy quiero saborear mi dolor No, 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 no No pido compasión ni miedo No, 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 no La historia de este amor se escribió Hasta la eternidad Que tristes Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor, en tu amor Yo he podido ayudarme a vivir Yo he podido ayudarme a vivir Yo he podido ayudarme a vivir A vivir, a vivir, a vivir